Es muy tarde ya, ¿por qué nos despedimos? Esta vez será que tardé mucho en pedir perdón Vuelve el tiempo atrás, a cuando amar no será la verdad A cuando mi refugio eran tus brazos Hay fotos tiradas por todo el lugar Que vuelan con el viento y un vacío se siente acá No hay como no ahogarse en este mar tan profundo Y no sé salir por mi cuenta Y yo sé que he arruinado todo Y no puedo deshacer el dolor Que causé Es muy tarde ya Lo siento, lo sé, es muy tarde ya Dime, ¿estoy mal en querer los escombros arreglar? ¿Crees que aún hay razón para un poco más luchar? Lo siento, no es lo que quieres escuchar Lo has dicho ya y no escuché Creo que mi tiempo se agotó Memorias que vuelven poco a poco a mí Lloro solo en silencio, aceptando la realidad No hay como no ahogarse en este mar tan profundo Y no sé salir por mi cuenta Y yo sé que he arruinado todo Y no puedo deshacer el dolor Que causé Es muy tarde ya Tarde ya Es muy tarde ya Es muy tarde ya ¿Por qué nos despedimos esta vez? Debo entender Muy bien que es muy tarde ya Debo entender muy bien que es muy tarde ya